A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tengan todos buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende, repito, donde ustedes se encuentren. Y muchas gracias por sintonizar con este programa. La semana pasada, según me han dicho, 4.500 de ustedes escucharon el programa. Eso quiere decir que ustedes lo escuchan y anuncian. Bueno, siguen haciéndolo, porque yo trataré de prepararme lo mejor que pueda, dentro de mis limitaciones. Pero hacer apostolado es algo que Jesús nos mandó. No hace falta que se lo repita, porque ustedes ya saben que lo he repetido varias veces. Y se ve que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, no sé, lo han hecho, porque el número se mantiene en más de 4.000 la semana pasada, 4.500. Y ojalá subamos más, ¿eh? Bueno, me parece, no me acuerdo, pero me parece que les prometí que teníamos que hablar algo de la Virgen, de Santísima Virgen, nuestra Madre, en este mes de mayo, ¿verdad? Bueno, pues hoy va a ser un día de estos. En primer lugar, les voy a contar una anécdota que yo vi en televisión y que me extrañó. Estaba ahí un día jugando con los canales y me paré en un servicio protestante, que hacían preguntas. Muy pocas veces ves esos servicios así, ¿no? Porque ya, como en la iglesia no es tampoco, no es en la misa o en el servicio. Pero ese día, no sé por qué, hacían preguntas al pastor al que estaba dando la conferencia. Bueno, estuve escuchando algunas y viene, se la mata una señora y dice... Así, como lo oye, ¿eh? Reverendo, usted invitó a su madre a este acto en que estamos y dice... Sí, sí, por ahí anda. Me alegro. Buen hijo, buen hijo, me alegro. Y él se quedó así medio... No, es que yo le decía porque, ¿por qué nosotros no invitamos...? Hemos organizado un acto en honor de Jesús, ¿no? Jesús, hijo de María. ¿Y por qué nosotros los protestantes nunca invitamos a María a nuestros servicios? Porque yo sigo su iglesia desde hace tiempo y nunca he oído a usted mencionar a María, la madre de Jesús. Yo me acuerdo que comentábamos las caras a mirar a aquella señora y él realmente no supo qué decir. Y dijo, bueno, no, sí, sí la invitamos. Dice, ya no, no nos engañemos, no la invitamos. Y a mí eso me parece que aquí falla algo. Yo creo, y estoy pensando seriamente, en ir con los católicos. Ellos sí invitan a la madre de Jesús a donde ellos ponen a Jesús. ¿Por qué es que además, dice ella, fíjate, porque es que además yo me acuerdo de las bodas de Cana, donde Jesús hizo el primer milagro, ¿no? Dice, sí, tienes razón. Y es un poco nervioso él, ¿eh? La señora sabía que tenía rayas. Y ese milagro se lo pidió su madre. ¿No es verdad? Sí. No lo hizo ella. No, no. Lo hizo él. Pero se lo pidió ella. Ella se dio cuenta. Como van a madre que era, se dio cuenta de que faltaba algo a aquellos parientes. Y al principio, si se acuerda, Jesús parece que no le puso mucha atención. Porque dijo, bueno, y a ti y a mí esto no. O sea, estamos aquí, y es verdad, dice la Biblia eso. Estamos aquí invitados. Pero ella se ve que insistió, la Virgen, insistió de otra manera. No sé, quizá con una caricia, o quizá manteniendo los ojos fijos en los ojos de su hijo. porque ella se dio cuenta que había conseguido el milagro. Y le dice a los que servían la mesa, haga lo que mi hijo le diga. Entonces, viene el milagro. Había allí, ya conoce la historia, ¿no? Unas tinajas, Jesús dice, llenas de agua y Jesús lo convirtió en vino. Pero fíjense qué interesante. Las palabras de la madre, de nuestra madre bendita. Hagan, hagan lo que mi hijo les diga. No dijo, yo me voy a encargar de eso. No, no. Hagan lo que mi hijo les diga. Esas fueron las últimas palabras que pronunció, pronunciaría muchas más, pero las últimas que pone la Biblia. Conocemos las que dijo al ángel, conocemos las que dijo a a la Antisabel. No pone mucho los evangelios, pero eso sí. Hagan lo que mi hijo les diga. Bueno, ese es el papel de la Virgen en la Iglesia Católica. Y ese es el papel de la Virgen en todo aquel, en todo este mensaje que trajo Jesús al mundo. Hacer lo que ella diga. no, hagan lo que mi hijo les diga. Y esa es nuestra devoción. Estamos siguiendo lo que Jesús nos dijo, no lo que María nos dijo. Lo que María nos dijo es que siguiéramos a sus hijos, pero no fue María la que nos redimió, ni fue María la que escribió el Evangelio. Sin embargo, no podemos separar a Jesús de María ni a María de Jesús. Y los católicos lo estamos haciendo muy bien. No podemos separar a la madre del hijo y el hijo de la madre. Y al otro día les decía cómo nos la dejó él en el Calvario como madre espiritual. Les contaba, les decía el texto de San Pablo cuando San Pablo dijo que formábamos un cuerpo y que la cabeza de ese cuerpo era Jesús. Bueno, si formamos un cuerpo y la cabeza de ese cuerpo es Jesús y nosotros somos los miembros, la que es la madre de la cabeza es la madre de los miembros, ¿no? ¿No está claro? Además, ¿se acuerdan que les decía que la intención de Jesús era dejarnos a su madre como madre nuestra? Porque allí el único hombre que estaba en el Calvario era San Juan. Allí mismo dice la Biblia que estaba la madre de San Juan, la esposa del Cebedeo, no había apellidos, decían la esposa del Cebedeo. Y entonces le dice hijo, ahí tienes a tu madre. Pero bueno, hablaba de María, porque antes había dicho madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Qué clase de madre es esa? Si allí tiene su madre física, la que le dio a luz, pues era la madre espiritual que nosotros creemos que María es. Si la Santísima Virgen es parte de la obra redentora de Jesús, no, ella no nos redimió, ni es ella la que nos concede las gracias. A ella se la pedimos como las bodas de Cana, pero lo que nos concede las gracias es Jesús. Pero ella, como madre, las mujeres tienen mucho más cuidado de las cosas que el hijo, que los hombres, ella como madre los cuida. entonces, el segundo punto es este. El otro día hablando con una amiga, me dijo que una amiga suya le había dicho que ella rezaba a la rosa mística. ¿Quién era la rosa mística? Claro, la rosa mística, si se saben las oraciones, las letanías, la rosa mística, pues es un piropo que le decimos a la Virgen, rosa mística, torre de David, etc. Y eso me da mi pie para decir lo siguiente, solamente tenemos cuatro apariciones en la historia de la Iglesia aprobadas por la Iglesia. la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes y la medalla milagrosa. Hay otras por ahí, por ejemplo, una en Yugoslavia donde la gente va por miles a la participación, pero sin embargo la Iglesia todavía no la ha aprobado. Las otras son devociones, por ejemplo, eso sí, en los países hispanos, de lengua hispana, la Virgen está mucho más mencionada que en los países de lengua inglesa o de lengua alemana de otra lengua. Por ejemplo, en México, la Virgen de Zapopo, la Virgen de Luján, la Virgen de Luján en Argentina, la Virgen de la Caridad del Pobre en Cuba, la Virgen de vamos a ver si me acuerdo, en España la Virgen del Pilar, claro, la Virgen de Covadonga, tenemos vírgenes por todas partes, son devociones que la gente ha comenzado a tener, la Virgen de San Juan de los Lagos, por ejemplo, ¿no? Está bien, y la Iglesia las aprueba, para que una aparición de la Virgen sea aprobada por la Iglesia, tiene la Virgen que hacer, tiene Dios que hacer a través de su madre algo, dar una señal, ¿cuál fue la señal que dio en Guadalupe? Pues ya la sabemos todos, un día hablaremos de esto, la túnica de Juan Diego apareció la imagen que todos conocemos, entonces el Obispo no tuvo más remedio que reconocerlo, porque le digo, dile a esa señora para que te dé una señal. ¿Qué fue lo que pasó en Lourdes? Bueno, Bernardita estaba recogiendo leña con otras amigas y en eso se aparece la Virgen. No la ven, nada más que ella. Y comienza a hablarle y dice que la cita para otro día, etcétera, etcétera, y al final Caríbala fue con el sacerdote, el sacerdote fue con el obispo y ya dijeron que un día, que ese día no sé qué día era, iba a dar una señal. Estaba lleno de gente. Nadie veía a la Virgen era más que ella y la Virgen le dijo lávate la cara, lávate la cara, está el río cerca, un río muy bonito, los que hayan ido a Lourdes se acuerdan, los Pirineos se llenan de nieve y el río es precioso. Y ella se fue al río diciendo, la Virgen no, ahí es donde estás tú. Había así como un fango, como esa agua, pero casi nada. Y ella, Bernadita, comenzó como un perrito a raspar allí y salían unas gotas y se lavó la cara y hasta aparecía una payasita, ¿no? Y la gente, claro, comenzó a reírse, a decir, pobre niña. Y en esto que sale el chorro que no se ha acabado todavía, la famosa agua de Lourdes, claro, ante eso, la de Fátima, pues sí, la misma cosa. Ellos van al sacerdote, el sacerdote va al obispo, se ponen todos de acuerdo, tiene que dar esa señora una señal. Y entonces quedaron en que la señal, no le dijeron cuál, el día 13 de mayo iba a dar la señora la señal. Fijaros que esto fue en 1917, que ya, por ejemplo, muchos de mis hermanos, muchos no, desde luego, mi madre y mi padre vivían ya entonces, y quizá algunos de los padres de ustedes también. Y claro, allí vino multitud de gente a ver qué señal daba aquella señora de Fátima y comienza el sol a dar vueltas. Solamente se vio allí, ¿eh? Solamente se vio allí. Ahora, entonces no había televisión, los periódicos eran muy raros, y yo le pregunté a mi padre, usted ya, en el 17, le gustaba leer mucho, en el 17, ya usted es una persona mayor, claro, y usted escuchó algo y dice, no, no escuché nada. Bueno, pero eso fue lo que pasó. El sol comenzó a dar vueltas, la gente empezó a chillar pensando que el sol se caía, pero se cayó, claro. Ante tantos testigos, entonces, naturalmente, aprobaron el milagro de Fátima. para todas las demás devociones me parece muy bien, me parece muy bien, pero tenemos que tener un principio que es este, no separemos a Jesús de María, no separemos a María de Jesús, así como vinieron juntos, vino María antes, como la madre y el hijo no se pueden separar, pero no nos olvidemos que la mejor devoción que podemos tener a la Virgen, buenas son las velas, buenas las flores, etc., etc., no es eso lo mejor, lo mejor es hacer lo que hizo ella, la devoción verdadera es seguir lo que Jesús nos dijo, el verdadero devoto de la Virgen es seguir los pasos de Jesús como ella lo siguió, no separemos a Jesús de María, no separemos a la madre del hijo, si se acuerdan de este detalle, cuando vino el ángel, ella tuvo una conversación con el ángel y bueno, muy bien todo y al final aceptó, pero en aquel momento Dios se hizo carne en ella, Dios se hizo niño en ella, ella quedó siendo madre, ¿qué hace la Virgen? ya he dicho esto, pero vale la pena repetirlo, podía haber ido a Jerusalén, podía haber ido primero al rabino de Nazaret, después que diciendo, estamos desde siglos y siglos, los profetas nos han dicho que va a venir el Mesías, pues miren, yo, serva de ustedes soy, voy a ser la madre del Mesías, podía haber hecho Dios un milagro para que la creyera, ¿no? es que no pasó nada de eso, es que lo primero que hizo la Virgen después de que dijo y aquí la esclava del Señor, hágase a mí según tu palabra, y entonces se encarnó, se hizo Dios hombre, fue ella llena de Dios, fue acordarse ella de que había dicho el ángel que su prima Isabel, anciana, también por un milagro, quedó embarazada, embarazada de su esposo Zacarías, pero ya a una edad avanzada, iba a ser madre, que ya llevaba seis meses de embarazo, ¿qué es lo primero que hace María? Ya llena de Dios del todo, en su vientre ya estaba el Dios engendrado, lo primero que hace María es, dice la Biblia, lean la verán, en San Lucas, apresuradamente se puso en camino para ayudar a su prima Isabel, o sea, lo primero que hizo ella al llenarse, por decirlo así, al ser el templo de Dios, al llenarse de Dios, lo primero que hizo ella fue ponerse en camino para ayudar al prójimo, para ayudar a su prima, podía haber ido a Jerusalén, podía haber ido a otros lugares a proclamar que era nada, ella, posiblemente en alguna caravana que, de esas que subían a Jerusalén, se fue a Jerusalén, de Jerusalén a a Incadín, que era la ciudad de Qutá, de donde estaba su prima Isabel, lo primero que pensó ella cuando se llenó completamente de Dios fue en ayudar al prójimo, más tarde Jesús va a decir que no podemos separar al prójimo de Dios, en el fondo ese mandamiento que Jesús nos dice amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo estaba en la Biblia pero separados, estaban separados y Jesús los puso juntos, no estaban juntos, entonces en aquel tiempo no se amaba al prójimo como Jesús nos manda, en aquel tiempo lo más que era se hacía entre los judíos era respetar y por eso estaba este mandamiento del prójimo en uno y el de Dios en otro y Jesús los pone juntos, no se puede separar a Dios del prójimo ni al prójimo de Dios y que hace la Virgen eso lo dijo antes de que Jesús lo dijera porque Jesús estaba recién encarnado en sus entrañas que hace la Virgen apresuradamente se pone en camino de Jesús camino para ayudar a su prima esa es la devoción que tenemos que tener y buenas como dije son las flores bonitas son las flores bonitas son las velas pero la gran devoción consiste en imitar a Jesús como ella lo hizo no podemos separar a la madre del hijo no podemos separar al hijo de la madre y cuando nosotros tenemos devoción a la madre que la tenemos inmensa no la hemos hecho una diosa no, nada de eso la hemos hecho la madre de Dios pero claro no podemos organizar como dijo esta señora que comencé la charla no podemos organizar no podemos organizar la iglesia de Cristo y nunca invitar a la madre no cabe en la cabeza nosotros mismos imperfectos y pecadores organizamos una fiesta o algo y lo primero que pensamos es nuestra madre si vive hacemos muy bien los católicos lo que estamos haciendo pero no nos olvidemos que como dije no podemos separar a Jesús de María ni a María de Jesús y la devoción verdadera a la Santísima Virgen es seguir sus pasos detrás de Jesús no podemos tener una devoción verdadera a Jesús perdonen no podemos tener una verdadera devoción a la Virgen no podemos seguir una devoción falsa si esa devoción separar en ella esa devoción nos debe llevar como un trampolín a su hijo Jesús y ahí va a venir él a decirnos ella va a decirnos haga lo que mi hijo les diga esas alabanzas que cantamos a la Virgen con mucho gusto y con mucho amor me recuerdan una anécdota de había en Bélgica un rey que se llamaba Valdino y se había casado con su esposa Fabiola y nos cuenta yo me acuerdo de haber leído esto que era un hombre muy religioso y el cardenal de Bélgica estaban un día juntos los dos en un acto y el cardenal se dio cuenta de que la gente decía viva la reina Fabiola viva la reina Fabiola y dijo el cardenal pero bueno a rey y le pero por qué victorean a la reina Fabiola si no está aquí entonces dice el rey un poco colorado dice el rey pregúnteselo usted pero por qué victorían a la reina si no está aquí porque sabemos que le gusta al rey que la victoriemos le gusta al rey que victoriemos a la reina a Jesús le gusta ¿cómo no le va a gustar? que victoriemos a la madre la devoción nuestra debe debe tener unas raíces internas fuertes y tenemos que examinarnos ¿eh? nos paramos en María no es buena devoción ahora de María nos saltamos a Jesús esa es la verdadera devoción tenemos dos meses dedicados aquí en la iglesia dedicados a la Virgen el mes de mayo y el mes de octubre y debemos de vivirlos plenamente pero con la intención de que esos meses nos lleven a Jesús a través de María ella no va a echar ningún discurso de su parte ella nos va a decir interiormente haga lo que mi hijo les diga voy a terminar con con algo que puede ser práctico el santo rosario un día hablaremos de esto mucho más largo ¿eh? el santo rosario alguna vez se nos hace pesado ¿no? desde luego para los niños el rosario bueno yo me acuerdo cuando rezábamos en mi casa y ahí estábamos porque era entonces lo que se hacía y y lo rezábamos hasta que terminaba mi padre de rezarlo pero algunas veces no solamente a los niños sino a las personas mayores como ustedes y yo nos va a resultar el rosario pesado porque es no tanto el rosario de la divina misericordia que ese ese es más más llevadero pero el rosario actual de los cinco misterios miren sean lo que hago yo si veo que estoy rezando el rosario y me distraigo mucho porque estoy cansado o por otra razón el cuerpo humano y la mente humana son muy curiosos yo paro igual rezo igual había rezado un misterio bueno cuando comienzo el segundo no repito el primero porque ya está rezado pero voy a ver si rezo el segundo con más devoción o el tercero o el cuarto o el quinto o sea si nos damos cuenta de que los cinco misterios resultan pesados en aquel momento y que no estamos a través del rosario unidos a lo que queremos estar unidos que es a Dios entonces no tengan pena en decir bueno sigo el rosario más tarde yo lo hago y lo hago con frecuencia ya recedo los misterios muy bien pues ahora cuando ya esté un poco más despejado más tranquilo rezo el tercero el cuarto o el quinto que sea con tal de que sepamos o lo recemos con devoción porque no vale la pena rezar el rosario de carrerilla el rosario cuando venga octubre vamos a hablar de esto el rosario lo compuso San Antonio Santo Domingo de Guzmán un santo español que fundó a los dominicos en un tiempo en que no había imprenta en un tiempo en que la gente y todo en latín y la gente estaba allí en las iglesias escuchando algo en latín que no entendía y al mismo tiempo tenían no tenían libros tampoco y se le ocurrió a Santo Domingo de Guzmán bueno ¿por qué no componemos una oración que esté compuesta de oraciones bíblicas y de los misterios que llamamos o actos bíblicos algo que pasó o sea el nacimiento la visita la crucifixión la ascensión y entonces aunque no entienden nada de lo que está pasando en el altar ellos van a estar bíblicamente unidos a lo que estamos haciendo y así comenzó el rosario por eso el rosario lo llamamos la oración más bíblica después de la Biblia porque rezando el rosario ahora ya hay libritos que nos ayudan con consideraciones y meditaciones a través del rosario estamos leyendo meditando la Biblia claro el nacimiento del Señor pues ya pensamos como decía San Ignacio haz la composición del lugar en otras palabras vete con tu mente a Belén métete en la cueva y allí imagínate que va a dar a luz María imagínate todo eso que ya vemos y mientras estás imaginando que todo eso estás rezando el rosario ahora el rosario si se fijan está compuesto por oraciones bíblicas el Padre nuestro el Ave María fue aquello que dijo el ángel y Santa Isabel a la Biblia de Antisma ahora después añadieron la Santa María Madre de Dios para que hubiera una especie de diálogo cuando se rezaba el rosario con más personas pero se ha llamado el rosario la oración más bíblica después de la Biblia y es verdad la prueba es que cuando se apareció la Virgen en Guadalupe sabemos que desapareció con el hermano con Tita ¿no? pero ya sabes en estas otras apariciones la de Fátima y la de Lourdes en las dos traía el rosario y ella pedía que se rezara el rosario porque se daba cuenta que el rosario es la oración más bíblica después de la Biblia y claro es difícil yo entiendo es difícil a los jóvenes ahora con la televisión y quizás a los mayores pero a los jóvenes los niños hay manera de hay por ahí rosarios para niños rosarios para jóvenes pero para nosotros los mayores que queremos rezar el rosario pues entonces yo lo voy a rezar dentro de un poco pues entonces lo que tengo que hacer es hoy componerme miércoles miércoles son los gloriosos pues con el primero me voy con la imaginación al calvario donde está Jesús encerrado en una tumba los soldados allí mirando esperando yo creo un poco aburridos porque ya llevaban dos días y pico allí no pasaba nada pero ya nosotros estamos allí pensando en todo eso después de buenas a primeras como dice la Biblia viene una explosión y pensar todo eso la resurrección del Señor después viene la ascensión lo mismo pero no nos preocupemos si nos si nos distraemos no nos preocupemos ahora algo tiene que tener el rosario porque no fue que a Santo Domingo se le ocurrió y de bueno una ocurrencia de un santo sino que la misma virgen la misma madre de Dios y madre nuestra lo trajo en sus manos y nos dice nos dice la historia que Bernardita Santa Bernardita a la niña o joven que se apareció en Lourdes ella comenzó nerviosa yo creo comenzó la niña a mover el rosario y la virgen se sonrió y comenzó a mover su rosario el rosario que traía bueno en Fátima fue clarísimo en Fátima ella pidió el rezo del rosario no nos tenemos que extrañar porque el rezo del rosario como digo es la Biblia misma la Santísima Virgen nos quiere nos ama la Santísima Virgen va a hacer lo posible para que tú y yo vivamos una vida para ustedes los casados no se olviden que ella estuvo casada con San José y el niño del joven para ustedes los casados la Virgen es la que juntamente con San José va a poner amor tranquilidad paz en las familias para los jóvenes y para mí y para otras personas que no estamos dejados de todos modos quien no quiere tranquilidad quien no quiere paz quien no quiere tener esa sensación de que está uno a gusto el aparato electrónico que tenemos que es el enemigo ahora si no lo si no lo usamos bien el enemigo de nuestra población y de nuestra concentración que te dice el aparato electrónico ni siquiera ni siquiera te informa ni siquiera te forma te informa te da noticias pero ni siquiera te forma como un libro ni siquiera eso pero claro aunque uses el aparato electrónico o el celular o que sea no tienes durante el día 10 minutos 15 minutos para rezar el rosario y hablar con Dios que vas a hablar con Dios lo que tú quieras Jesús nos dijo que la oración es hablar con Dios hablar con Dios y fíjense que no compuso nada más que el Padre nuestro el resto lo dejó para que nosotros lo compongamos y claro los santos como Santa Teresa que tuvo aquellas sublimes visiones y aquellos sublimes éxtasis sin embargo cuando explica la oración decía Santa Teresa para mí que la oración es una conversación entre dos enamorados Dios y tú hermoso eso la oración es entre dos enamorados Dios y tú ¿alguna vez los enamorados tienen que hablarse? no sencillamente están juntos otras veces se hablan otras veces con la mirada yo me acuerdo ya una vivencia personal mi padre ya estaba anciano mi madre también y nos quedó una tía y esa tía viuda venía todas las tardes allí a un un asiento donde mi padre y mi madre yo estaba ahí con ellos cuando iba de vacaciones y ahí venía la tía Beatriz se llamaba bueno se sentaba y decía buenas tardes Andrés a mi padre y él dice buenas tardes Beatriz buenas tardes Constantina a mi madre y ella buenas tardes Beatriz bueno y se sentaban se miraban y alguna vez se decían una frase de vez en cuando muy poco y ahí estaban los tres que se conocían desde que eran niños y un día le dije yo pero bueno ustedes están ahí sentados y no hablan y mi padre me contesta ya lo ya lo ya lo y hemos dicho todo en otras palabras ¿qué vamos a decirnos? si ya nos conocemos si ya nos queremos no hace falta decirlo lo sentimos eso fue lo que dijo Jesús vete a tu cuarto cierra la puerta si es necesario y habla con tu padre Dios ¿de qué le hablo? ¿tú sabrás? no andes buscando un libro a ver qué oración te dice ese libro puede ser que lo hagas pero no es necesario le decían los apóstoles a Jesús San Juan San Juan Bautista o Juan Bautista tu primo compuso oraciones para sus seguidores ¿por qué no haces tú lo mismo? y Jesús le dijo muy bien cuando recen digan Padre Nuestro que estás en los cielos y se acabó para nuestro de cada día podría haber dicho y reza este salmo y reza aquello no tiene que salir de ti Dios te ama la Biblia es tu intercesora háblales pero no no busques palabras en los libros háblales con tus sentimientos entonces te quiero hablar madre de mi hija o de mi hijo o de mi marido o de mi mujer o de mi novio o de mi novia o de mi trabajo te quiero decir tal cosa díselo aunque no lo pronuncies díselo es todo lo que tienes que hacer es todo lo que nos dijo Jesús que tenemos que hacer esa es la oración y la Virgen lo vamos a terminar la Virgen está con nosotros intercediendo como las bodas de Cana no se lo pasa como mujer crees que a la mujer no se le pasa un detalle yo creo nunca se me olvida cuando iba de vacaciones estaba en un descuidado y yo decía pero bueno estas mujeres tienen una vista especial porque ya sean mis sobrinas o mi que te manchaste que te cayó una mancha ¿dónde? ¿cómo que dónde? ¿no la ves? no la he visto parece que tienen ojos especiales ustedes las mujeres y en realidad ahí estaba yo no la había visto bueno eso pasa con la Virgen la Virgen me va a decir mira hijo tienes esta mancha o no la tienes y la Virgen como es tan amorosa te puede decir aunque tú no lo oigas físicamente gracias por amar a mi hijo él te quiere mucho yo estuve en el Calvario y me fijé lo que sufrió y lo sufrió por ti te quiere mucho mi hijo háblale ahí está la madre ahí está María no separemos a Jesús de María y si no tienes que decirle nada que algo tendrás que decirle siempre ¿no? pues no le diga nada cállate y deja que el Espíritu Santo le diga algo en tu lugar pero con la intención de estar unido a ellos ¿eh? a mí me pasa alguna vez de eso ayer sin ir más lejos cuando me di cuenta estaba pensando algo bonito y dije ¿y esto dónde viene? pues ¿de dónde viene? pues viene del Espíritu Santo que te la está inspirando no dices tú nada pero abre la puerta a la inspiración del Espíritu Santo y te está inspirando una oración bellísima que tú mismo la piensas sin decir nada eso te viene no pienses que yo soy un místico no, no, no por favor pero con la intención de estar siempre unidos a los amores de nuestras vidas en la tierra los que nos rodean en la tierra también nos rodean Jesús José y María la Santísima Trinidad somos templo de Dios no está Dios allí en un cielo en pío donde no podemos subir no lo dijo Jesús bien claro si me aman vendremos al que me ama y habitaremos en él somos templo de Dios hay fíjense tenemos templo de Dios quiere decir que Dios está con nosotros sin que nos demos cuenta porque no mete ruido hay otra frase ya la repetí muchas veces pero me encanta esa frase el Apocalipsis cuando Jesús nos indica cómo se interesa por nosotros que está ahí y le estoy a la puerta y llamo han hecho un cuadro de esa frase ¿se acuerdan? estoy a la puerta y llamo si me abres entro contigo y podría haberse quedado ahí Jesús no entro contigo y cenaremos juntos hasta romántico se volvió Jesús sí y no crean que eso es una metáfora esa es la realidad señor entra en mí díselo de palabra o díselo de pensamiento Madre Santísima tú que tuviste en tu seno a Jesús y que lo quieres tanto a ella él te quiere tanto a ti no me dejes sola con mi familia con mi vida como que sea tú sabes lo que necesito basta una cosa una frase tan pequeña como esa para que ella se presente allí no físicamente pero lo vas a notar la vida está siempre a la puerta llamando con Jesús para que le dejemos entrar bueno pues que Dios nos bendiga a todos y ojalá esto no es invento mío todo esto es sacado de la Biblia algunas veces no cito la frase entera pero las ideas son todas de la Biblia son todas de Jesús en la Biblia y en el caso este de María haga lo que mi hijo les diga eso es bueno pues que la Biblia Santísima interceda siempre por nosotros ante su hijo un abrazo muy fuerte gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores